Al clausurar la quincuagésima tercera reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores en el Castillo de Chapultepec, el presidente Enrique Peña Nieto convocó a todos los sectores políticos a trabajar con altura de miras para hacer de la elección del 2018 un momento propicio para ver más de lo que nos une que nuestras diferencias. Entre todos tenemos que trabajar para que la elección de 2018 se lleve a cabo con plena normalidad democrática en todo el territorio nacional. Recordó que el próximo año viviremos el proceso electoral más grande de la historia de México. Señoras y señores, el próximo 2018 los mexicanos viviremos el proceso electoral más grande de nuestra historia. Más de 80 millones de mexicanos podrán ejercer su derecho al voto. Se renovará el titular del Ejecutivo Federal, la totalidad de los integrantes del Congreso de la Unión y nueve gubernaturas. En total se elegirán más de 3.300 autoridades, incluyendo también diputados locales, ayuntamientos, alcaldías y juntas municipales. Además, el mandatario federal aprovechó para hacer un resumen en materia económica sobre el año que culmina. 2017 fue un año en el que los mexicanos privilegiamos la unidad nacional más allá de colores e ideologías. Así, en unidad, construimos la nueva etapa en la relación con Estados Unidos, nuestro vecino y mayor socio comercial. Contrario a los pronósticos adversos que enfrentamos al inicio de año, a la economía mexicana le está yendo bien. Ahí están las cifras históricas de creación de empleo. El próximo año, dijo, será importante porque entra en marcha un nuevo marco jurídico en materia de derechos humanos, además de que se fortalecerán el mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas con el apoyo de la CONAG, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación. El gobierno de la República seguirá estando muy cerca de las entidades federativas para dialogar, sumar y colaborar en favor de las respuestas y soluciones de fondo que hoy demandan los mexicanos. En los 12 meses que restan a esta administración, seguiremos colaborando con la Conferencia Nacional de Gobernadores con ánimo constructivo y siempre pensando en el bien de México. Con información de Víctor Barbosa, Notimex.